Oye, mira, la verdad es que me venía a Mallorca porque aparte de que las Islas Baleares son lo mejor de lo mejor, tenía que hacer como un remember, porque ya vine con 18 años en mi época de cuando me estaba graduando y todo eso, y por supuesto me he topado con Titos, que también estuve, pero bueno, con unos añitos menos. Esta vez quería ver qué tanto había cambiado y la verdad es que me ha dejado boquiabierta, o sea, es un espectáculo, señores. Y luego que lo podáis ver en persona, pues más todavía, es una maravilla. La verdad que vinimos a pasar un fin de semana en la ciudad de Mallorca, hermoso, y la verdad que nos encontramos con Tito, una discoteca que nos sorprendió, nos encantó y la verdad que hermoso y muy recomendable para toda la gente que esté acá por Mallorca, que se acerque acá a Tito, muy lindo la verdad. Oye, la verdad es que me está encantando, bueno, de antemano, buenas noches, y estoy encantada, o sea, qué espectáculo, te lo digo de verdad, del corazón me sale, o sea, es impresionantemente bonita, de verdad, todo. O sea, toda la decoración, la gente súper top, me encanta, fascinada. Bueno, mira, ahora mismo sigo trabajando en Supervivientes como colaboradora, que la verdad es que estoy encantadísima. La relación así que tengo con Jorge es maravillosa y con todos los colaboradores también, así que estoy fascinada. Sí que es verdad que también tengo un nuevo proyecto que creo que le va a encantar a todos mis fans, sobre todo a aquellos que me siguen desde un principio, y solo puedo decir que vuelvo a mis orígenes, a donde he nacido en televisión. No puedo decir nada más, pero sé que os va a encantar. Así que tenéis que estar pendientes, siempre ahí en Telecinco, mirando, porque un día de estos salgo otra vez. ¡Bailoncito! ¡Bailoncito!